Unidades tácticas de las fuerzas armadas y la policía se desplegaron hasta el sur de Esmeraldas, donde información de inteligencia revelaba que un líder de grupo catalogado como terrorista estaba circulando en un auto con armas de fuego, explosivos y otros artefactos. El automotor fue ubicado y el conductor y único ocupante intentó huir, pero los uniformados le cerraron el paso. Luego de un exhaustivo trabajo de investigación por parte de inteligencia militar, logró con la aprehensión del ciudadano Alcibar Quiñones Carlos Acredo, alias Lalo. Con las manos en la nuca descendió del vehículo. El hombre fue identificado como Carlos A., quien sería presunto cabecilla de los tiguerones, encargado de dirigir y organizar acciones delictivas como sicariato, secuestro y extorsiones. El sospechoso sería tío paterno de alias comandante Willy y alias del Ronco, capturados hace pocos días en España, quienes mantenían en su sobra. A la provincia de Esmeraldas y zonas de Guayaquil. Este señor, al tener relación directa con el comandante Willy, tenía relación con el grupo delictivo Los Tiguerones. En el registro del auto encontraron un fusil, municiones calibre 5.56, tacos de pentolita, además de... Aproximadamente 30 metros de cordón detonante, aproximadamente 30 metros de mecha lenta, ocho cápsulas detonantes y una radio Motorola. Mientras tanto, el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado entregó al Ministerio de Defensa Nacional un vehículo urbano táctico blindado, herramienta que servirá para operaciones de combate y seguridad en todo el territorio nacional, para combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7.